Buenas noches, bienvenidos sean ustedes a este live de esta noche que nuestra página deportiva Carisma Deporte tiene para un joven que vamos a entrevistar, talentoso en el baloncesto, Oliver García. Vamos a conocerle todo un poco de Oliver García. Vayan entrando todos los seguidores de nuestra página deportiva Carisma Deporte. Ahí entró Oliver. Vamos a iniciar el live con Oliver. La invitación, saludo a José Junior. Gracias Junior, gracias José Junior. Juan Carlos Díacruz. Buenas noches, Oliver. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches, mi hermano. Quiero agradecer a ti por la oportunidad y tenerme en cuenta para tu programa. Gracias, no, no, y gracias a ti que aceptaste la invitación, de verdad, para este live. Ahí están entrando todos los seguidores tuyos. Gracias, gracias a esa gente que nos siguen y que están pendientes siempre a nuestra plataforma. Claro que sí. Oliver, quiero que nos digas, ¿de qué barrio tú eres de Santiago? Mira, soy criado y nacido en La Joya. Ese es mi barrio, ese barrio que yo me quiero. Todos mis amigos, todos mis fanáticos que me siguen. Siempre me están dando seguimiento para que no te voy a dar la hora. ¿Y cómo te trata el club tuyo de Santiago? ¿Cómo te trata tu club? ¿Qué te digo? Me trata súper bien porque soy la franquicia de ese equipo. Los dirigentes son los conmigo, los directivos, los presidentes, ¿me entiendes? Yo simplemente lo que hago es cortarle al equipo y siempre respeto. ¿Y cuál fue tu trabajo en el torneo de Santiago para quedar como líder en punto? Mira, tú sabes que uno trata de trabajar mucho para lograr lo que uno quiere. Me esforcé mucho, trabajé demasiado, nunca quitaba, ¿me entiendes? Simplemente si tú quieres algo tienes que trabajar por eso y por eso yo los logro porque yo trabajé mucho para eso. ¿Y cuál torneo te gusta más jugar en el país? ¿Y por qué? Mira, hay muchos torneos, no te puedo decir cuál, porque hay muchos torneos que me gustan, tú sabes. Hay bastantes torneos, no te puedo decir que mira este, mira otro. Ha jugado muchos torneos de nivel, tú sabes que... Es un juego en los nativos y uno trata de resolver y hacer lo que no se va a hacer, pero hay mucho torneos bueno. No te puedo decir cuál es bueno, tú. Ok. ¿Y cómo tú te llevas con Américo Delgado? Háblame de esa química de ustedes. Tú sabes que Américo Delgado es mi hermano, mi hermano, porque siempre hemos trabajado juntos, siempre nos comunicamos en los juegos, mira vamos a ir a esto, vamos a ir a lo otro, vamos a comunicarnos bien dentro de la cancha, fuera de la cancha. Y en tu torneo de Santiago, ¿quién fue tu mentor de siempre? Y para tú lograr ese éxito, ¿cómo fue? Háblanos de eso. Mira, Carcaño, Carcaño, y Carcaño fue quien me dio la oportunidad, Carcaño. Gracias a él, me dijo él, mira te vamos a dar la oportunidad, juega con corazón, dale pata a la pelota, juega de aquí para acá, diviértete, que así tú vas a sacar a España mía para que siga avanzando más para adelante. Diviértete, juega con tu gol, y gracias a él, mira donde estoy, ¿tú me entiendes? Que me dio la oportunidad en ese periodo de Santiago, que yo seguí hacia adelante. ¿Qué significa para ti Jean Paul Marte en tu carrera? Jean Paul Marte es un entrenador, masajista, que me ha ayudado bastante. Siempre me aconseja, me da mis masajes, voy a su casa, compartimos, y muchas cosas buenas. Jean Paul trata de ayudarle a uno, hay que buscarlo, es un alma de Dios, un hombre muy bueno, la verdad que sí. El torneo de la LNB en este año, con tu equipo de Puerto Plata, Huracanes del Atlántico, ¿cómo tú ves el equipo? El equipo está súper bien, porque un equipo de franquicia, un equipo joven, ahí está Jaison, ahí está Mejito, estoy yo, y muchos jóvenes que hay ahí practicados, ¿tú me entiendes? Que podemos dar un espectáculo este año, de base a los esfuerzos que vienen a aportar con nosotros, que nos van a ayudar. Y un dirigente como Carlos Medina, que es un buen manager, le gusta mucho la defensa, y nosotros estamos preparados para eso, para dar un buen espectáculo este año. ¿Quiénes te han apoyado en tu carrera como de baloncetista a ti? Mira, tú sabes que lo primero es mi familia, mi mamá, mi esposa, mi niña, todos mis hermanos, todas esas fanaticas en Santiago que tengo que estar arriba de mí, desde que yo subí hasta ahora, y hay muchas personas que tú sabes que siempre van a querer lo bueno de mí, que sigan trabajando y que sigan adelante, tú sabes, y eso es una meta que quiero lograr. Ok. ¿Te gusta el torneo de Puerto Plata, jugar siempre? ¿Por qué? Sí, porque un torneo que es muy aguerrido, tú sabes, un torneo muy súper duro, juegan todos los esfuerzos del país, un torneo que va a muchas reglas, tú sabes, no puede mucha gente ahora por la pandemia y eso, pero un torneo que sea súper bueno con las reglas, tú sabes, y un torneo que es bueno si todo el mundo quisiera jugar aquí. ¿Cuál ha sido tu mayor reto dentro de la cancha? ¿Qué te digo? Ganar los partidos, tú sabes que hay mucha gente que tiene presión ya con los refuerzos, tienes que ganar los juegos inmediatamente, tú sabes que encuentras los refuerzos, tienes tu juego, tú tienes esa presión como refuerzo, porque tú piensas que van a cambiar, tú sabes, tienes que ir apretando, tú me entiendes. Un saludo al Bujo que entró ahí y a mi hermana Pamela que la quiero mucho. Hay muchos seguidores tuyos y me estoy sorprendiendo, estoy sorprendido con eso, de verdad. ¿Y cuál ha sido tu mayor logro en el baloncesto hasta el momento? Mi mayor logro, tú sabes que para mí estoy jugando en la MLB, igual que la selección, tú sabes. Sabes que ya cuando tú representas el país, tú sabes que eso es un paso ya que tú vas escalando, tú me entiendes. Y muchas cosas buenas que ya todo el mundo te está viendo, hay mucho para mí, hay mucho gente y por eso uno sigue hacia adelante. ¿Y de dónde viene ese apodo de la bala humana? Explícame eso. Tú sabes que gracias a la página del Congo allá en Santiago, como puso ese nombre como la bala humana, ya que cojo bastante en la cancha, soy un fajador, me gusta ganar los juegos y Manny está sorprendido a mí porque yo le voy a aportar mucho al equipo de Duracán aquí de un medio. ¿Y cuál ha sido el jugador más difícil que a ti se te haya hecho difícil, un jugador, defender a la hora de un juego? ¿Qué te digo? Tú sabes que soy un hombre guerrero que no me cansa nada ahora mismo. El jugador es más difícil para mí, ¿qué te digo? No sé. ¿Qué te digo? Porque si nos vamos a un árbol de León, yo lo defiendo muy bien. Es solado, solado, solado un poquito en contra. Claro, un poquito difícil. Ok. ¿Y cómo tú te preparas mentalmente antes de un juego? Radio, me traigo bien. Pongo un momento pensativo a ese juego. Mucho líquido, mucho guineo para tener forma, mucho chocolate. Y estás siempre ready, tú me entiendes, para la pelea. Porque tú no sabes, y parece que te toca para jugar, tú me entiendes, que siempre tienes que estar positivos. Pero con demás nadie te quiera usar. ¿Y cómo manejas tú las derrotas en cada partido? Tú sabes que la derrota es una cosa ya difícil, porque uno trata de manejarlo, porque eso es mental. Si perdemos, ¿qué te digo? Metéis para el otro, que no se hizo en el primer juego, sabéislo usar para el otro juego. Y aportáis más en otro juego cuando vengas. Tú sabes que la derrota, tú sabes que uno gana y pierde. Uno tiene que saber ya controlar la derrota, ¿tú me entiendes? Quiero que le dé una palabra de motivación a esos jóvenes que aman el baloncesto. Y también una palabra para los fanáticos de Huracán y del Atlántico. Tú sabes que a los muchachos jóvenes que se pongan a trabajar mucho, que nunca se quiten, que el trabajo es lo que lo hace el jugador y la ellos más. Y si son buenos practicadores, van a ser mejores jugadores dentro de la cancha. Y a los huracanes, ¿qué les digo? Un buen equipo, ellos saben lo que tienen, un jugador joven que puede aportar algo para el equipo. Y estamos ready para la pelea, estamos esperando el día para dar lo mejor de nosotros, que es el día 5 allá en... Y contra qué equipo ustedes se enfrentan aquí en Puerto Plata, dame primicia. Mira, tú sabes que el primer juego de nosotros, que es el día 5, que te puedo decir, es la Romana. Es el primer juego que estamos enfocados. Es el primer juego que es un equipo joven y hueca a nosotros. Y estamos enfocados para eso. El profesor nos está explicando sobre qué vamos a hacer con otros equipos. Y vamos a ver lo mejor, porque ese es el primer juego que nosotros tenemos que ganar para poder regresar a la casa. Cuando viste que te anunciaron a ti Huracanes del Atlántico de nuevo, ¿cómo fue la alegría? ¿Cómo recibiste esa alegría? Muy contento, porque tú sabes que ya estaba esperando esa llamada. Mis fanáticos se sienten muy contentos, mi familia, mi esposa, todas esas fanáticas que me siguen se sienten contentos, porque me están viendo aquí practicando con ellos. Y les doy gracias a todos ellos por apoyarme, que eso es lo importante. La alegría de ellos. Una palabra para nuestra página deportiva, Carisma Deporte, que es tuya y siempre te estamos dando seguimiento, de verdad. ¿Qué te digo? Gracias a ti por esa página muy buena que tú tienes, que siempre a los jugadores jóvenes nos aleva hacia arriba con tu página. Una página muy buena que hay que seguirla. Gracias a ti por la oportunidad. Y estamos aquí, usted sabe que somos suyos. Usted sabe que es por usted que estamos aquí. Claro que sí, mi hermano. Espero verte mañana en la práctica y para adelante, hermano, y éxito. Que Dios te bendiga siempre. Gracias, mi hermano. Y un saludo a mi mamá, a mis hermanos, a mi esposa, a mi niña. Y para adelante, para que yo se sienta contento. Un saludo a usted, a esa familia mía y que nada, que Dios los bendiga. A tu saludo, hermano. Usted me cuida y bendiciones. Gracias igual, mi hermano. Para adelante. Ok.